Caminando sin rumbo, nunca usando reloj Siguiendo siempre los latidos de mi corazón Sé no ser un buen ejemplo, pero no vendo ilusiones Puedo conformarme con poco, si me das buenas razones No busco los estereotipos, ni las verdades endulzadas Quiero dejarte algunos acordes, apoyados en tu almohada Dejar de jurar por tu nombre y que te desarmes en mi lecho Despertarte alguna mañana con tu cabeza en mi pecho y volver a soñar Y dale mi amor que esta noche quiero verte bailar Naufragar toda tu cintura y volver a soñar Nunca te miré a los ojos, nunca tuve tanta suerte Alguna vez me perdí en tu pollera, pero nunca lo suficiente Puedo cantarte al oído, puedo cantarle a la luna Puedo hacerte más de mil promesas y no cumplir ninguna Y así voy Que se revivan las historias esas que están llenas de polvo Historias de amor, de locura y de odio que existen bajo los escombros Dejar de chamullar un rato y prenderle velas a la paciencia Pedirle a tu amor y a tus ganas un round de diferencia y volver a pelear Y dale mi amor que esta noche quiero verte bailar Naufragar toda tu cintura y volver a soñar Dale mi amor que esta noche quiero verte bailar Naufragar toda tu cintura y volver a soñar